¿Qué es el amor de Amorín? Estoy preocupada, boludo. Amorín es muy porteño. Puede salir algo mal en Córdoba. Pará, pará, pará un poco, pará un poco. Vos también sos porteño. Yo soy de Bariloche, nene. Ay, siempre se me olvida. Soy muy de Bariloche, nene. Aparte, Amorín es un porteño al cubo. Es muy porteño. Sí. Igual va a estar todo bien. Hola, Juli. Hola, Tomi. ¿Nos vamos a Córdoba o no nos vamos a Córdoba? ¿Están contentos? Sí, nos vamos a contentos. Te traje un late a vos, Tomi. Llegamos a Villa Ciudad Parque. Es excelente estar acá. Hay poca gente, no hay chance que Amorín se mande cagar. Estamos más a salvo. Estos son piñones de una bicicleta cordobesa. Y en 1989, Fabián Gómez, antes de ser piñón fijo, en una bicicleta con unos piñones, vio el piñón y se inspiró para ponerle el nombre a su payaso. De ahí ya deja de ser Fabián Gómez y se convierte en piñón fijo. Porque seguramente se le trabó el piñón. Quedó fijo. ¡Exacto! Un piñón cordobés en 1989 y un piñón cordobés hoy. A veces no soy tan buen. Diversión, naturaleza. ¡Joder! Hacerse el cordobés. ¿Qué haces papaso? ¿Mato un fernecito? No, cuñadaso, se dice acá. Nada, vinieron dos pibes, le pasé el número de teléfono de un remy y le dije, poné la característica 3546 y me dicen, ¿y el 11 dónde lo pongo? Y no me quedó otro que decirle, ah, son muy cordeños. Ya propaste mi peñón. Chuchu guagua guagua, chuchu guagua guagua. ¡Compañía! ¡Plazos tendidos! ¿Te sentí bien? Vamos a hacer entrar cada lugar de Córdoba con una respiración. Una respiración es un lugar que hacemos entrar. Dique Los Molinos. Villa Carlos Paz. Más fuerte que hay más habitantes. Sal si puedes. Ahí nomás, es chiquito. Córdoba. Córdoba, llenamos Córdoba de pulmones. Más. Sienten la provincia adentro ya, de aire. Está buenazo. Sí, sí. ¡No! No, güey. Siente la calle hablando de Córdoba. Yo creo que el cordobés, bueno, destaca por su humor, es muy divertido. Le gusta mucho, bueno, como les dice todo, le gusta mucho hablar. La jodos, por decir así. La gente de Buenos Aires, goiporteño, le gusta estos lugares porque quiere venir a la naturaleza, disfrutar, hacer este tipo de actividades, pero le cuesta mucho sacarse la ciudad de la cabeza. Viene acá y ya busca señal de Wi-Fi. Busca, viste, no tengo señal, Luti, se vuelve loco. Sí, no hay Wi-Fi acá, ¿eh? ¡Oh! Este es un castillo medieval. Cuando Córdoba no era Córdoba, era la incipiencia de un lugar más grande. El Virrey lo manda acá y genera. Lo manda así entero. Tuvo una universidad cuando era una aldea. Córdoba tuvo una universidad cuando era una aldea. Con 40 años de fundación ya tuvo una. Y esta es la universidad. Es la catedral. Ed, no caigas en lugares comunes. El monumento a la bandera cordobés. Un poco fálico, ok, está bien, sí, puede ser que lo juzgues así. Pero es un sacapuntas enorme que siempre se pone al lado de la luna. La luna lo ilumina, es como un cenital, un cenital que baja sobre él. Y vos lo ves así, es así. Solo largo sos, no hay nada más. Pero es la bandera de Argentina. Y es Córdoba. Argentina. Córdoba, Argentina. ¿De qué te ríes, boludo? ¿De un símbolo? ¿De un símbolo? 70-30. 70 de Ferney, 30 de Coq. ¿Qué reveladora? Sí. Artífico. ¿Qué es? 70 de Ferney, 70 de Coq? No es muy puro eso. Así se toma realmente. Mirar una vaca y decir, ¡ay, mirá la vaquita! Eso pasa mucho. Sí. Qué inmensidad. No somos nada, Julio. Nada. Así de chiquitito. Somos una hormiga en esta naturaleza. Somos parte de toda esta molécula. Sí. Tั disadvantage. Está. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué papasos, eh! ¡Sos un papasos! ¡Cuál, pará! Bueno, salió todo bien, ¿eh? Estuvo muy lindo, atrás mi hermosa. ¿Cuál es hermosa con las fotos? Sí, obvio. ¿Es una de los chicos también? No, son demasiado por té. Sí, son demasiado por té.